Hola queridos amigos de tu programa Esencia Cultural, mi nombre es Alexandra Camargo y el día de hoy queremos presentarles en la siguiente nota algunos de los recorridos paranormales que tiene la ciudad blanca de Bolivia. Sucre es una de las ciudades con mayor legado colonial, es por eso que está llena de mitos y leyendas. Es así que uno de los recorridos paranormales que tiene esta ciudad es el Castillo de la Glorieta y el Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade, dos edificaciones históricas de Sucre que están enclavadas en el mismo terreno. Les rodea una serie de mitos y relatos sobre una supuesta actividad paranormal. Por otro lado nos encontramos con un impresionante recorrido que algunos habitantes de la ciudad blanca ofrecen a turistas como un tour paranormal por los túneles de la iglesia derrumbada por un terremoto. ¿Conocías alguno de estos recorridos peculiares? Si no es así, acompáñame en la siguiente nota para ver de lo que tratan estos lugares tan peculiares y tenebrosos. Uno de los recorridos paranormales más conocidos de la ciudad capital es el Castillo de la Glorieta y el Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade, dos edificaciones históricas que tienen una supuesta actividad paranormal. Testimonios recogidos por ecos de ex cadetes de diferentes promociones y de ex alumnos que pasan clases actualmente en este recinto militar dan cuenta de la presunta aparición de duendes, fantasmas y hasta demonios. Varios coinciden en que los lugares más pesados serían el pabellón de varones, el paraninfo, la lavandería, el puesto 4, el río Quirpinchaca y el Castillo de la Glorieta. Según ellos, la actividad paranormal se acrecienta entre media noche y las 4 de la madrugada. Estas y otras historias se han ido proliferando de boca en boca a lo largo del tiempo, sin que ninguna prueba fehaciente les haya probado, y tampoco han hecho mella en el funcionamiento del Liceo Militar, que recibe todos los años a cientos de cadetes provenientes de todo el país, porque están interesados en formarse en este, que es uno de los institutos castrenses más prestigiosos de Bolivia. En 1952, los campesinos saquearon la glorieta y uno de los herederos de los príncipes, Jorge Urioste, con el temor de que se repita el asalto, vendió al Ministerio de Defensa el Castillo y las 40 hectáreas de terreno, en 26 mil dólares, según comenta AECOS José Peredo, ex guía de este lugar, quien precisa que esta transacción se registró en el año 1966. Por otro lado, los habitantes de una comunidad en Sucre han organizado recorridos paranormales, entre pasadizos lúgubres, criptas con esqueletos de monjes y marionetas poseídas al interior de una iglesia derrumbada que atrae a turistas del mundo entero. Los encargados de esos tours paranormales aseguran que tienen un objetivo fundamental, recuperar la imagen de una virgen que según ellos está bajo los escombros que dejó a su paso el terremoto de 1948, que destruyó casas e iglesias y quieren hallarla para que los fieles puedan contemplarla de nuevo y solicitarle bendiciones. Pero dentro de las caminatas por lo que fue el templo, no solamente hay restos, pues vecinos aseguran que en el sitio deambula el fantasma de un cura, que protege la imagen de la virgen y dicen tener las pruebas, supuestamente fotos donde aparece su macabra figura. El tour se inicia en una cripta donde están monjes para luego ingresar a un tramo de los pasillos del templo derrumbado, y finalmente se aprecian marionetas presuntamente poseídas por espíritus de las víctimas de los sismos, donde dicen que retrataron el espectro del cura protector de la virgencita. El Castillo de la Glorieta, uno de los lugares más atractivos que tiene Sucre, viene con varios testimonios que relatan historias como la foto maldita, el puesto 4, el niño y la mujer vestidos de blanco, que hacen de esta edificación un recorrido paranormal. Así llegamos al final de nuestra nota, conociendo más de los lugares turísticos con historias curiosas, y para más contenidos y datos peculiares sobre nuestro país, nos pueden seguir por todas las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!